No puedo quedar mal, igual que él. Sí, 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 sí. Ahí mero. A ver. ¿Un poquito? Sí. Pero eso de un solo no. ¿No? Sí. A ver, quiero mencionar algo. No he comido, digo, ya sé que es tirarla todavía antes de, pero realmente no he comido. Bueno, no, entonces sí. Poco a poco, lo digo. Va, me parece perfecto. Salud. Salud. Que viva el país más pura vida, el país más feliz del mundo y que viva mi país, México, por favor. Viva México, señores. Salud. Eso. Y luego, ¿qué tequila, no? Cualquiera, ¿no? Nada más y nada menos que José Cuervo, el mejor tequila, sin lugar a dudas. Iniciamos, amigos. Iniciamos este convivio que, híjole, siento que voy a terminar medio mal, espero no. Amigos, estamos con otra marca más que nos está apoyando aquí en este convivio magnífico. Ellos son una marca de ron, se llama Flor de Caña. Quiero entrevistar aquí a mi amigo porque me interesa de dónde son, cuántos años en el mercado y todo esto. Amigo, ¿qué onda? A ver, quiero probar tu ron. ¿Qué onda? ¿Cómo está esto? Hoy el cóctel de bienvenida es un Flor Ginger. Es como un cóctel emblemático que se ha hecho en la marca. Es ron con naranja y ginger, es el que más se está vendiendo. Nosotros nos vemos casi que, la marca tiene 150 años. Ok. Ha pasado en cinco generaciones. Somos Fairtrade. Somos la única marca de ron que no contiene nada de azúcar. Ok. El azúcar es natural, no añadido. No añadido, exactamente. Claro, el ron es a base de caña de azúcar. Claro. Y aparte tenemos lo que es el sello Fairtrade, tenemos como un estándar mucho de la ecología y de todo lo que es flor de caña. Flor de caña siembra 50.000 árboles por año. Ay, qué buena esa. Vamos a probar el cóctel aquí de mis amigos. Amigos, pues en lo que prepara, yo me voy a terminar mi tequila. Esto va a terminar mal y no me van a ver en cámara, o sea, de esta manera. Madre mía. Amigos, Dios guarde la obra. Pero, Yolo, pura vida. Gracias, Flor de caña, por ofrecerme este. Ay, lo tiro. Vamos a ver por ahí. Muy ligero. Yo creí que iba a ser así medio a debí. Pesado. Más fuerte y no. Muy amigable. Rico, exacto. Pero también eso es peligroso. Sí, ¿por qué? Porque nomás empiezas ahí como juguito y no, no es juguito, amigos. Sonreímos, no, serios, para que se parezca más seria. Ya, ahora felices. Madre mía, no me va. Madre bipolar, aquí el más bipolar es él. A ver, quiero decir que nadie se presentó mejor que este cabrón. Todos, pura vida, César, mucho gusto. Este cabrón me dice, carepicha. O sea, a ver, espérame, güey. Me mandó un audio que dice que ya llegó a Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo le digo, no sé, algo le dije como bienvenido, carepicha. Y después le dije, no, no, es mentira, para que se vaya ambientando al ambiente de acá. Pero no, me imagino que todos los demás son cosas hermosas y bellas, han dicho, bien hablado, son. Sí, no, no, la verdad, muy chingón tu país, amigo. ¿Chingón? Muy chingón. Yo no veo a nadie chingo aquí. ¿Chingo qué es? ¿Desnudo o qué? ¿Chingón? ¿Chingo es andar desnudo. ¿Y a ti te gusta andar desnudo? Chingón es la combinación de un madre chingo y pingón. Amigos, nos quiere anunciar justo para mi canal como exclusiva su OnlyFans. Bienvenido al convivio aquí en La Delita, aquí en Costa Rica, pura vida. Pásenle, vamos a ver qué le damos al buen Renzo para que beba. May, por favor. Ese es el convivio. Sí, a huevo. Son todos sus amigos, tiene más que yo, May. ¿Ustedes ni hija acá? No quiero ser. Tengo rato de no tomar tequila. May. ¿Cuál es cuál? Ya cuando me lo sentí, no lo conocí. Tengo que empezar a hablar así, un poco chingón. Exacto. Pura vida, mis hermanos. Vamos a ver cuánto aguanta un tico. Me siento raro, todo el mundo grabando, man. Yo me había grabado tanto con un shot. Pura vida, hermano. Gracias por venir. Salud, muchas gracias. Renzo en la casa, papá. Bienvenido sean todos los mexicanos también a Costa Rica. Muchísimas gracias. Salud. ¿Qué pasa? Sí, yo no vivo en México. Se pasa tomando esto todo el día, ¿no? De a diario, man. Cacique, ¿ya le dieron cacique? Todavía no, ¿dónde está el cacique? ¿Dónde está el cacique? Ahorita lo vamos a conseguir, amigos, no se lo pierdan. Amigos, pues estamos nada más y nada menos que con dos personalidades de Costa Rica, el señor Leobando y el señor Jaime de Malpaís. De verdad, estoy bien contento, me siento muy orgulloso de algo. Me dicen por acá afuera, me dice prensa y me dicen todos los demás. César, es que has hecho algo extraño en Costa Rica, de juntar a tanto invitado que de repente no se junta, que es difícil juntarlos. Yo lo estoy haciendo y me siento muy contento y sí presumo eso. ¿Cómo se dice? ¿Rajo de eso o no? Sí, rajo de eso. Entonces, de verdad, me siento muy contento. Continuamos. Estoy rajando. May, pura vida, me siento muy pura vida. Bienvenido siempre. No, gracias a vos por la invitación, que nos has abierto un campo para conversar, que no nos veíamos hace rato. Claro, excelente. Continuamos con el video. Vamos ahorita a ponernos a hacer un par de cositas ahí mexicanas. Goleador, mami. Ay, no puede ser diferente, papito. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, qué lindo verte. Igualmente. Amigos, de los dos chicos, ¿qué más buena vibra me han dado? ¿De verdad? Eso es lo que le hice a todos a los que entrevistaban. No, 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 a ver. ¿Por qué el tema de la inclusión? Me gusta, me gusta, no lo puedo negar. Pero no es fácil toparse a un artista que tome esa responsabilidad social. Me agrada. Buena nota. ¿Por qué usted decimos? Dice que por la familia en la que nacimos. Nosotros nacimos en una familia que toca el tema de la inclusión, el tema de la discapacidad de los años 80. Desde que nacimos siempre habíamos venido con un chip un poco diferente. Y nosotros creemos que la música pasa más allá de escucharse. La música va como toda una vivencia y una experiencia. Desde el sonido hasta la vibración. Entonces, por eso es que metemos nosotros del mensaje también todo eso. Y queremos que nuestra música no sea con etiquetas, sino que cualquier persona en el mundo, sea quien sea, verá cómo te veas, pueda llegar a recibir la buena vibra de Chilax. Yo creo que va a partir de ahí. Sí, no creemos en la exclusión, no nos gusta las injusticias. Y con este mensaje de Chilax, queremos dárselo exactamente a todas las personas que quieran recibirlo y que tengan el derecho también de recibirlo. Todos lo tienen, entonces queremos dar ese mensaje. Amigos, vamos a servirles nada más y nada menos que un buen tequilón a mis hermanos de Chilax. Vamos a ver qué tan buenos son para el tequila, porque me andan ahí de que son buenísimos y no sé qué. Vamos a ver qué tal. Ok, mis hermanos, ahí les va, con todo cariño. Con gritillo, con gritillo, con gritillo. ¡Ah, ah, ah! Directito y completo. Arrugó la cara, pero cabrón. ¡Ay, hermano! ¡Pues el gato, pues el gato, pues el gato! Continuamos, a ver, compadre, vente para acá. Venga. Ese está más grande que el de mi hermano, yo lo veo más grande ese, sí, claro. ¡Ay, mero, ay, mero! ¿Hasta ahí? Pero completito, papá, ¿eh? Sí, sí, está ahí, hermano. Venga, échmelo en la vieja, aquí, aquí, esto que... ¡Ay, salivita, papá! ¡Papá! ¡Ah, huevo! Ahí está, ahí está, perfecto. Limón en la mano. ¿Limóncito? Ese mismo. Se prepara, el directo. ¡Una preparación! Adelante, por favor, papá. Por nuestro hermano Cesario. ¡Que viva México! ¡Que viva México y Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica, papá! ¡Adelante! Yo quiero uno también, porfa, ¿no? Sí, sí, yo lo voy a tomar si gusté. ¡Va, va, 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 huevo! Ahí está, en Costa Rica, un peinado para atrás. Peinado para atrás. Ahí te voy a decir. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y para adentro. ¿Cómo grita un mariachi mexicano, mae? Estoy muy feliz, amigos. Estoy muy, muy contento, honestamente. Bye. Las palabras sobran. Tenemos unas entraditas acá. ¡Ay, está pesado esto, mae! ¡Upa! A ver, ¿esto qué es? Quiero, aquí tengo al chef. Multigalardonado mexicano. ¿Qué es esto, Jonah? ¿Qué es esto, por favor? Justo díganme. Estos son unos mini volcanes. ¿Mini volcanes? ¿Cuál Arenal, Poas, Irasú? Exacto. Hicimos una mezcla entre el Isla Cihuat y el Poas y de todo un poco. Vamos a hacer unas pequeñas entraditas. Costrita, veo aquí, costrita de queso. Que es la costrita de queso, entonces, ahí con unas salsitas. Amigos, en La Delita está todo lo mexicano. ¿A usted le gusta México? Venga aquí. Aquí lo espero. Venga para acá. Hay una banda que la raza me pedía un chingo. La gente me pedía mucho. Han puesto el nombre de Costa Rica muy arriba. En Europa. Fueron para allá y tocaron, rockearon un rato. Anduvieron en Manchester, ¿no? Recuerdo por ahí la anécdota. Los Gandhi con ustedes, amigos. Gracias por venir. Hermano, por favor, Abel, regáleme un abrazo durísimo. Ya saludé a Máximo. Buena vida. Buena vida. Qué pingón que suena acá, de verdad que sí. Ahora viene Luis. Ya viene Luis. Viene un poco más tarde. Sí me dijo, ¿no? No hay pedo. Amigos, Abel se trajo algo mexa porque él no lo conoce. Viva México, cabrón. ¡A huevo! A ver, eso lo vas a decir con un tequila en la mano. Eso espero. Bueno, amigos, los Gandhi me dicen que son muy buenos para el tequila. Que viva México, que me traigo yo mi chema mexicana. A ver, vamos a mostrar otra vez aquí la chema mexicana, por favor. Me la regaló una mexicana, de hecho. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Sí, pero tequila todo bien. Creo que suena un poco mejor para el chile que para el tequila. ¿En serio? Sí, pero démosle tequila, todo bien. También con el chile ahorita vamos a ver con el picante. Así que vamos, vénganse con José Cuervo. Con José Cuervo es el mejor tequila del mundo. Abel es el bajista y Máximo es... El baterista. Bataquero. Somos aquí coleguitas, usted no sabe, pero somos coleguitas. Sí, claro, hermano. A ver, ojo aquí. Gandhi, tequila. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Pura vida, May. ¿Hizo caras? No me fijé, ¿hizo caras? Él no hizo caras y él un poquito de rugó la fresca. Abel hizo un poquito de caras, híjole. A ver, bienvenidos a la fiesta mexicana. Yo hice caras, pero fue por aquí. Máximo, ¿quiere el segundo? Se me hace que este más es mexicano. A mí se me hace. Un gran tapiz. ¿Qué es tapiz? ¿No sabes qué es tapiz? Borracho. ¿No sabes qué? Ok, vamos a aprender algo nuevo aquí en Costa Rica. ¿Un tapiz? ¿Un humas? ¿Tampoco? ¿Un humas? ¿Tapiz o un humas? ¿Ya estás tapiz? Ah, más o menos. Continuamos con más. Gracias, amigos. Continuamos con más en el video. No me cambien. ¿Para qué le cambian a otro canal? Aquí está el bueno. Los Gandhi están en la casa. Gracias. Amigos, alguien que no ha estado en el canal, pero va a estar, es el señor Pedrito. El hijo, el hijo, nada más y nada menos que el padre del rock. Así me han dicho, no conozco a su señor padre, o sea, en el sentido de la reacción. Tendremos que hacer un video de reacción para presentarle, pero sí, bueno, fue uno de los primeros del rock acá, así que mucha gente lo recuerda como el padre del rock, porque fue uno de los primeros. Pero la gente lo recuerda con mucho cariño, hermano. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Y uno como hijo también se siente muy orgulloso, ¿verdad? Además, siguiendo también el camino de la música, poder tener una influencia tan grande como su propio padre y que la gente también le tenga ese cariño, ese respeto, es lindo. Tengo pendiente alguna reacción como Universo, por ejemplo. El maestro está haciendo las cosas y las está haciendo bien. Qué gusto con acerca. Master, master de master, un ícono de este país. Ya en persona, porque me parece como que somos amiguísimos de todas. La vida, pero nunca nos haremos visto en persona. Somos hermanitos, hermano. Así es. Qué chingón tenerlo acá. Gracias. ¿Cómo lo estás pasando? Gracias por venir con su hermano. Señor. Gustazo. Señor locutor. Amigo, a ver, les voy a decir algo. Me manda audios y yo digo, este señor trabaja en una estación de radio. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Continuamos en el convivio. Tenemos a un ícono, a dos íconos. Ellos dos forman parte de un proyecto maravilloso que tiene décadas funcionando en Costa Rica. ¿A qué me refiero con funcionando? Conquistando corazones ticos y de toda Latinoamérica. Se llama Carlos Guzmán. Usted, usted sabe quién es, mi hermano. Soy Tico. ¿Le suena el himno? ¿Le suena el himno? Soy Tico. Aquí está, papito. ¿Cómo está? Bueno, muy feliz de conocerte, realmente. Sí, sí. Es todo un sueño que nos teníamos desde hace tiempo, desde empezando la pandemia, que queríamos vernos por acá. Y, bueno, tenerte ya en persona es como algo muy lindo. Siento que somos muy buenos amigos y... Escuchen esto, por favor. Sin embargo, no nos habíamos encontrado nunca. Siento que somos muy buenos amigos y no nos habíamos encontrado nunca. Yo siento exactamente lo mismo con él, con él, con él, con él, con él, con todos, amigos. De verdad. Gaviota. Y si quieres quitarte la camiseta también. A ver, a ver. Aquí, esto es un regalito para vos, de verdad. Este es un regalito para mí. Máser, muchas gracias. Nos vemos con mucho cariño. Un regalito, muchísimas gracias. Continuamos con más. Les voy a dar tequila, taquitos. Esto es una fiesta mexicana a los ticos. Entonces, vámonos, máster. Y vamos a cantar aparte, entonces no se lo pueden perder, ¿eh? Playa, montaña. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, ¿todo bien? Puta, güey, estoy ahí. Mucho gusto. No mames, güey. Mi hermano, güey. A ver. Eh, contento se queda así, güey. De que estés aquí, güey. No, no, la verdad es que el placer es mío y estoy muy contento de que, de toda esta vibra y que me haya invitado y que ya esté aquí. Y cómo, cómo lo ha tratado Costa Rica, cómo lo han tratado los ticos. Madre, las palabras sobran con eso te digo todo. Ah, qué bueno. Y ha estado bien todavía. Me siento, como dice su cachucha, su gorra, pues. Ajá. Mira, mira, de la, a la juelita pa'l mundo. Sí, sí. Hablo como tico, si no me entiendes, yo te lo explico. Uno, dos, tres, cuatro. Y hasta más palabras yo les voy a enseñar. Ay, papito. No, bienvenido, bienvenido a Costa Rica y gracias por invitarme a la actividad y aquí estamos. May, y bienvenido a México porque, a ver, este cachito de la delita es mexicano, entonces vienes a comer taquitos y a probar salsa de habanero. Yo no sé qué vas a hacer, May. Tequila. Buenísimo. ¿Te gusta el tequila? Sí, claro. Véngase. Bueno, pues, empecemos con el tequila y una vez. Ay, papá. Continuamos. ¿Qué te parece conocer? El diccionario tico. ¿El diccionario tico estás conociendo? Porque hablo como tico, si no me entiendes, yo te lo explico. Uno, dos, tres, cuatro. Y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Ay, buena guía. El tico no trabajaba, yo lo bretea. Nunca caminaba, pata o trolea. El tico no intenta, sino que tan, y no la lucha fuertemente, sino que la pulsea. Ay, papá. Este cabrón es un ícono. Mis hermanos, continuamos en la delita, en este convivio. Un convivio que se salió de control poquito, poquito, poquito nada más. Estamos con José Cuervo y con Gonín. A ver, amigos, vamos a ver qué tal el tico. Yo voy a empezar a salirme de control. Se va a salir de control. May, se esperaba, se veía venir. ¿Para arriba? Voy. ¿Para abajo? ¿Ah, ok? ¿Para el centro? May, viva México. Viva Tiquicia, papito. De pura vida. ¡Au! 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 Gonínos o caras. Igual el limón por lavar el compromiso para que. Continuamos con más, amigos. Gracias, José Cuervo. Vamos a lugar acá. ¡Au! Amigos, los invitados que tengo acá no lo esperan. Es más, de hecho, ni yo. Jonah es el culpable de absolutamente todo lo que sucede acá. ¡Au! ¡Au! No, no, él me dijo. Vamos a ver, vamos a ponerles algo ahí a ver qué hacemos. A ver si aguantan algo. Yo sé que se van a enchilar, güey, porque la mayoría de la gente en Costa Rica, sí hay gente que come chile, pero la mayoría no como esta salsa, güey. ¿Esta salsa de qué es, amigos? Esta salsa tiene una mezcla ahí de varios chiles mexicanos. ¿Cuál es el principal? ¿Habanerito o qué? Ahí le metimos un habanerito, pero bueno. Amigos, honestamente, hasta acá huele. O sea, ni siquiera me acerco y huele. Y cuando huele así, que te llega, es porque pica. Lo puedo empezar a probar yo, ¿no? Pues mi hermano. Por favor. Empiezo yo como para de aquí para adelante. Vamos a darle... Como mexicano, vamos a ver, sí. Carlos Guzmán, los chiles. Ah, todos los que están acá. ¿Rencito dónde está, güey? ¿Ese fue? No, aquí está. Ahí está, Rens. No, no, mami. Voy a pedirte horchata, güey. Por fa. El de atrás paga. Dicen... ¿Cierto o no? Sí. El de atrás paga. ¿Sí sabes qué significa? Intuyes, intuyes. Continuamos con más amigos. Puro fa. No, mami. No, sí, ¿qué? Sí sabe, ¿no? A mí como mexa, rico, se van a morir. O sea, no hay manera que aguanten los chicos. A ver, vamos, a ver. A mí es riquísimo, güey. Una muy buena, güey. A ver. ¿Pera, guía? Aquí a todos ellos les vamos a dar... Me va a dar hipo, cabrón. Mis hermanos, continuamos acá en la delita, en el convivio que preparé para todos estos chicos tan chingones. ¿Hablo tico mexicano? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, sí, sí. Está bien, el video de la salsa alizano me limpió. Sí. El hombre es más tico que muchos que conozco. A huevo, a huevo. Mis hermanos, les vamos a dar de probar la salsa mexicana. ¿Qué tan picante es? Termina así uno después de comerse esa vara. ¿Del 1 al 10 qué tanto? La acabo de probar del 1 al 10, 8. Uy, más que ese. Yo no veo papel higiénico, no lo voy a hacer. Tenemos aquí a... Primero... Es cierto, me consta porque... Vamos. Yo soy malo para... Yo soy malo para... No hay manera, no como, no hay manera. Pero Pedro es buenísimo. Pedro es buenísimo. Un día lo invité a las alitas picantes y era como... No, es más, usted me hubiera dicho, es posolid. Y yo me lo mando y ya ahí sí, pero no, ya no. A ver, a Renzo. Renzo... Vea, Renzo va en representación del equipo de... No, no. Eh, no, perdón. Pedro en representación del equipo y David va en representación de nuestro equipo. Ni cuéntame y cuando Pedro ya... ¿Qué pasó? Empezaste a... Uy, uy, uy. Hasta aquí me huele. Está progresivo la vara. Va subiendo. Es como un Jagger, usted se lo manda y va sintiendo el... Pues, ¿qué te pareció? No, no, está muy buena. Sí pica ya, por dicha, no es de esos que se quedaron así con 40 minutos. No, pero no lo veo nada preocupado. No, no, ya aguanto. Ya aguanto, pero sí me enchilé. Va a ir representing, David. A ver, chillax representing. Esa es la famosa enchilax. A ver, a ver. En chilax. Ah, pero le puso más Pedro. Sí, sí, güey. No, si quiere me como solo un chip. No, pero vea bien. Lo voy a hacer solo por usted. Renzo dice, lo voy a hacer solo por usted. Gracias, Renzito. No es tan picante. No más que Renzo trae brackets, pero... Yo soy un viejito. Ah, yo odio esto. Solo sepa que odio picante. Lo voy a hacer. Pero no es tan mal. No. No, no. No, que no le toque la lengua en el pará. May, pero ¿qué es eso? Eso no... No, eso era lo que no tenía que hacer. No, no, no. Por favor, graben la cara de... No, no, es que yo me desespero. Yo me desespero. ¿Por qué te desesperas, güey? No me gusta. Pasa, güey. No me importa que usted tenga COVID. Rencito, gracias, güey. Gracias. Qué asco. Está más rico eso, la verdad. May, continuamos. May, esto es una locura. Error, error con eso. A ver, ¿quién puede adivinar qué chile era? Vea, yo siento que el que le gusta el chile, o sea, para mí yo lo veo como un sufrimiento. No lo disfruto porque yo disfruto comer. Es como regresar con tu ex, pues. No, es como la gente que no le gustan las nalgadas por dolor en el sexo. Uy. De esas... De esas... Es doloroso, pero que no hace entero. A usted no le gusta, ok. No, a mí sí le gustan las nalgadas, esto no. Me acaban de regalar esto, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Sudadera, May. Eso te sirve allá en los fríos de... ¿Qué vas a hacer, estando? Oye, gaviota, gracias. Mira nada, May. Bueno, sí me queda, ¿eh? Sí. Sí me queda, sin lugar a dudas. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Encantado, la mandamos a hacer para vos. Queremos agradecerle a nuestro amigo Carlos Robles, que fue el de la idea de que le regaláramos esto. Carlos Robles, don Algodón se llama. Don Algodón le dice, ok. Ramiro, muchas gracias, Ramiro. Con todo cariño, César. Es un gustazo que estés aquí con nosotros. Y tenés que volver definitivamente, porque esta vez, con ocho días, nada. No, 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 claro. Pero por supuesto, yo voy a regresar. Tal vez regrese como yo, vino aquí. Vino y ya no se fue. Por favor, adelante. ¿Puedo hacer la prueba? Sí, en cámara. ¿Por qué? Está bravo, pero muy bueno. Voy ahí. A ver, ¿qué sigue? Voy ahí, Lona. No arruguemos carita, madre. Muy bueno. Quiero más. Quiero, a ver, tiempo. ¿Qué está pasando? El primero que dice eso. Mmm, delicioso. Honestamente, está muy rica. Entonces, continuamos, amigos. Carlos Guzmán, Ramiro Guzmán. Les encantó el picante de la delita. Se me hace raro. Ellos son mexicanos, tal vez. Amigos, como buen anfitrión aquí en la delita, vamos a servir aquí, a hacerla de mesero y de todo. A ver, con Pedrito, vamos para acá, vénganse. Vamos a darles de comer. Una comida 100% mexicana. Pedrito, por favor, adelante. Checa, amigos, es una seguidora mía. Fue la primera persona en comprar chemita de César López Antiquicia. Entonces, la quise premiar de alguna manera y aquí está. Por favor. Ella es novia de mi hermanito, Pablo. Usted es César López. Yo soy César López. Bienvenido, César. De verdad, gracias a todos ustedes por estar acá. Me siento muy contento, muy agradecido por estar aquí. Todos ustedes están invitados por algo. Entonces, siéntanse bien, bien contentos. Amigos, vamos a cantar un himno, señores, de Costa Rica. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Lo conocen? Soy Tico, señores. Soy Tico para ustedes. Vénganse para acá los que cantan. No puedo, no puedo, no puedo. Empiezo yo y me acompañan, por favor. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautivo a la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna mineriana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del chigüirro, se vencerá el gran emoción. Y cuando caen los puertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me mueve la tierra, fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico, porque cada vez que encuentro a un amigo mexicano, me demuestro mi calor. Soy Tico, porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. No puedo creer, no puedo creer eso que está pasando. No puedo creer eso que está pasando. Yo iba a México, Costa Rica.